Son muchos los jóvenes que esperan que llegue el fin de semana para disfrutar de los carnavales. Algunos lo harán por primera vez y principalmente para ellos la policía local de Santa Cruz de Tenerife está organizando unas jornadas para darles información y consejos. Unas charlas, María Herrera, que comienzan justamente hoy. Buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Sí, son unas charlas que han comenzado ya desde las nueve y media de la mañana. Son muchos los jóvenes que están muy pendientes de esa información que tiene que dar la policía local sobre recomendaciones para llevar de la mejor forma posible esas fiestas de los carnavales, ese compromiso con la seguridad que tiene la policía y es lo que le hace llegar a estos jóvenes. Participan durante toda esta semana, en esta jornada, 1.200 jóvenes de los diferentes centros educativos de la capital tinerfeña. Y para conocer con detalle esa información que se le está dando, vamos a hablar con Benito Forte, que es oficial y portavoz de la policía local de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días, Benito. Buenos días. Estabas dando esa charla, hace tan solo unos minutos, acabas de salir. Veíamos que se le daba esa información sobre los medios de transporte y esas ubicaciones de las diferentes paradas que tienen, ¿no? Efectivamente, esta charla que comienza con una información general sobre los distintos recursos, tanto sanitarios como de policiales que va a haber en el carnaval, que ellos conozcan dónde están esas ubicaciones, también que conozcan las ubicaciones de los transportes, ya que, como todos sabemos, en el cuadrilátero va a estar acotado el acceso con vehículos y, por lo tanto, tanto el tranvía como el autobús como las guaguas y los taxis van a tener paradas en los distintos sitios para que ellos sepan dónde dirigirse. Así mismo, le damos consejos generales sobre el estar siempre identificado, el saber a dónde se pueden dirigir, a dónde pueden llamar para solicitar algún recurso policial o sanitario. Importante también, ese hospital del carnaval, ¿dónde estará ese punto violeta? Efectivamente, entre otros recursos vamos a tener un punto violeta, donde el personal especializado va a estar dando información y asesorando ante posibles víctimas de violencia de género o agresiones sexuales. Y con respecto también a esos recursos que tienen en ese hospital, si nos remontamos al año 2020, veamos ese dato de la primera noche, 80 personas atendidas en el hospital del carnaval, esas consecuencias del alcohol, ellos son muy jóvenes, entre 14 y 17 años, pero sí que deben saberlo, ¿no? Esas consecuencias del alcohol y también de las drogas. Efectivamente, lo primero que nada es aconsejarles que no consuman ningún tipo de sustancias estupefacientes y, por supuesto, tampoco de bebidas alcohólicas. Ellos son menores de edad, no pueden tomar, tienen prohibido tomar y que además se sepa que casi la mitad de las atenciones que se producen durante todo el carnaval en el hospital del carnaval son precisamente como consecuencia de los efectos del consumo del alcohol. Me llama también especialmente la atención ese uso de los teléfonos móviles que se pueden usar, pues podemos decirlo en este caso y por las fiestas, en positivo, ¿no? Los jóvenes, ¿qué uso pueden darle a su móvil? Efectivamente, una de las cosas más importantes es tener activada la localización. Es fundamental para nosotros, si algún joven se pierde o intenta ser localizado por sus padres o lo que sea, saber en todo momento dónde pueden estar. Para ello, nada mejor que activar esa localización en el móvil. También creemos que es importante que ellos hagan un buen uso en cuanto a qué mensajes, qué fotografías subo a las distintas redes sociales y ser conscientes de las consecuencias que puedan derivarse de un mal uso de eso. Muchas gracias, Benito, y a seguir con esa formación. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a aprovechar también para hablar con algunos de los alumnos, Marta. Vemos, por ejemplo, a Valeria, que ella es una alumna en este caso y hoy tenemos aquí al Seif Chambéry. Buenos días, Valeria. Buenos días. Esa charla, esa introducción, cuéntanos qué les han explicado. Nos han explicado sobre la seguridad, los carnavales, los tipos de transportes que podemos usar y todo ese tipo de información. ¿Vas a salir, entiendo, en carnavales? Sí. ¿El primer año que vas a salir o ya has salido en otras ocasiones? No, el año pasado ya salí, pero siempre he salido con mis padres. ¿Este año con tus padres también o ya vas a salir sola? Ya voy a salir sola. El primer año sola, entonces, estas clases, esta formación sí que es importante, ¿no? Sí, la verdad es que estoy prestando mucha atención para saber qué hago. Bueno, pues a seguir con esa formación y vamos a preguntarle también a Conrado Marta, que es del otro colegio que está en esta jornada, del Seif Escuela Fías. Buenos días, Conrado. Buenos días. Bueno, importante. No sé si ha salido ya en carnavales solo, este año va a ser el primero. Bueno, el año pasado me di una vuelta con un par de amigos, pero nada, normalmente sí salgo con mis padres. ¿Este año también darás esa vuelta con tus amigos? Sí, espero que este año sea un poco más larga. ¿Cuántos años tienes? 15 años. Y esta formación que se le está dando, tomando nota, ¿en qué sentido? ¿Qué datos estás teniendo en cuenta? Bueno, sobre todo los puntos que nos están dando de dónde podemos acceder a ayuda policial o por si nos pasa algo, ¿qué pasará? ¿Sabes? Por si acaso la inseguridad también, no estoy tomando nota de dónde puedo acudir para recibir ayuda. Bueno, pues a seguir con esa formación. Está comenzando, queda mucho por delante, así que a tomar nota. Sí, sí, sí. Gracias, Corrado. Nada, a ustedes. Pues Marta, ya conocemos esa información que nos decía Benito, el portavoz de la policía local. También estos alumnos de estos colegios de Santa Cruz de Tenerife, que durante toda esta semana y hasta que salga el carnaval a la calle, pues van a recibir toda esta formación para unos carnavales seguros. Muchas gracias, María. Buenos días. Buenos días.